Mírame y dime qué es lo que ves En estos ojos que se pierden cuando te ven ¿Qué digo no te ves? Y ahora mírame y dime qué es lo que ves En estos ojos que se pierden cuando te ves Quiero siempre enloquecer Con tu pecho, con tu labio, con tu piel Que no pare en la ventana de jopper Conduciendo esto a otro nivel No paro de pensarte, me sigues en mi mente a todas partes Yo estaba destinado a encontrarte No sabes la cosa que puedo darte, no quiero traicionarte Y ahora mírame y dime qué es lo que ves En estos ojos que se pierden cuando te ven Y ahora mírame y dime qué es lo que ves En estos ojos que se pierden cuando te ven Mis luces en el cielo viendo mis errores Bajo el cero pa' día colores Con el core yo quiero por el mal de amores Y mañana me muero, nena no me llores Y yo sé que tú me quieres, girl, yo sé que tú me quieres, girl Pero ese paseado que no puede soltar Siempre pensando en el ayer Esto mami no puede ser Es hora que lo olvides y me empiezas a amar Falling in love, solo pienso en vos Botella de alcohol pa' olvidarme de todo Y no, no me olvido tu voz Sigo solo en el bar esperándote Solo se escucha el viento silbándome La ciudad está vacía y no logro ver El camino va a seguir buscándote Oh, Valentín, religión No te doy lo ves, ni saque Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Férico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí estádim, 운동, 운동 Pero antesא san sient Buscándote Loot Loot